Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Soy Carla Ortega y hoy les voy a presentar y les voy a hablar un poco del poeta colombiano José Asunción Silva y espero que lo disfruten. Si algún día deciden visitar Colombia, pueden ver estatuas e imágenes de un hombre con un hueco en forma del corazón en su pecho. Es hermoso especialmente cuando conoces la historia detrás de este hombre y qué representa las imágenes. Y esta persona es José Asunción Silva. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes un breve resumen de lo que voy a estar hablando hoy. Lo primero va a ser la biografía de Silva. Lo segundo va a ser el modernismo en Colombia. Y después voy a hablar del modernismo y cómo Silva impactó el movimiento. Lo tercero va a ser las obras y unas obras que él escribió. Y después voy a compartir un poco de su final, cómo falleció y lo último va a ser qué logró Silva en Colombia. Silva nació el 27 de noviembre de 1865 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Él fue un poeta colombiano modernista y se considera que su obra de mayor relevancia es el libro de Versus. Él fue uno de los más importantes precursores de modernismo y, según otro sector de la crítica, uno de los más importantes escritores de la primera generación de modernistas. Los padres de Silva eran Vicenta Gómez Diago y Ricardo Silva Frade. A sus dos años de edad, José Asunción ya sabía leer, escribir e incluso pintar. Él nació en una familia rica y parecía que vivía una vida cómoda, pero en realidad era un niño infeliz. Algunos problemas que tenían eran muchas deudas económicas y la muerte de sus hermanos Andrés Guillermo y Alfonso Elías le afectó mucho cuando era pequeño. Un movimiento literario reemplazó al romanticismo. Fue el modernismo en poesía. El modernismo ocurrió a los finales del siglo XIX y fue una revaloración de los valores estéticos de la literatura y del lenguaje. El modernismo en Colombia significó la lucha entre una generación de artistas y improvisadores como José Asunción Silva. Como mencioné antes, él como autor fue uno de los precursores del modernismo. También fue el renovador de la métrica y del ritmo de la poesía. Él entendió el ejercicio poético asistido por estímulos de inteligencia y la sensibilidad. En esta parte les doy una lista de obras escritas por José Asunción Silva en el libro que leemos en clase, Literatura Hispanoamericana. El poeta Silva incluye una rima conocida como Canción de Cuna, como parte de un poema titulado Los Madrederos de San Juan. El contexto del poema está compartido por una abuela con su nieto y básicamente el poema en sí mismo trata de recordar las dificultades del pasado y la continuidad de las historias. En 1896, Silva se suicidó dando sentido en el corazón. Por esa razón, hay estatuas de él alrededor de Colombia con el hueco en su corazón. Su suicidio sería debido a falta de dinero y porque él sufría de depresión. Una de las contribuciones de Silva a la poesía es la experimentación y la readaptación de los medidores tradicionales, variando de los ritmos y acentos, igualando con estrofajas y medidas, y poniéndolas al servicio de la música, los sentimientos y las emociones que él quería expresar. José Asunción Silva, ilustre poeta bogotano, fue el primer inhumado en el cementerio central que acabó con su propia vida. Decidió abrir fuego una madrugada de 1896 en dirección a su corazón, el que ubicó con fría precisión un día antes de morir tras una cita médica. Silva tenía 31 años y cientos de poemas escritos. Su cuerpo reposó finalmente en la zona de la elipse destinada a los más notables del país, junto a su adorada hermana Elvira, su principal confidente e inspiración de obras como Nocturno. Silva dejó un legado poético invaluable para el mundo de las letras, con poemas como El Madrigal, Mariposas y Suspiro, protagonista del billete colombiano de 5000, con su rostro en el anverso y algunas líneas del poema nocturno en el reverso. Desde su juventud se le consideró una mente brillante, compartía inolvidables tertulias literarias con renombrados escritores, amigos y familia, y cuando joven, una larga temporada en Europa marcó considerablemente sus últimos versos. Sobrellevó durante años la bancarrota que heredó de su padre luego de morir, y ya casi derrotado, acabó con su vida dejando dos obras consideradas precursoras de la novela modernista, de sobremesa y libros de verso. Eso es todo por ahora. Espero que hayan aprendido algo de José Asunción Silva, y muchas gracias por escuchar. Adiós.